Se llama Fuentes de Uribe, vamos a ser Que pasen a cerrar la mesa, papá Se llama Fuentes de Uribe, vamos a ser Que pasen a cerrar la mesa, papá Se llama Fuentes de Uribe, vamos a ser Que pasen a cerrar la mesa, papá Se llama Fuentes de Uribe, vamos a ser Que pasen a cerrar la mesa, papá Se llama Fuentes de Uribe, vamos a ser Que pasen a cerrar la mesa, papá Se llama Fuentes de Uribe, vamos a ser Que pasen a cerrar la mesa, papá Se llama Fuentes de Uribe, vamos a ser Que pasen a cerrar la mesa, papá Se llama Fuentes de Uribe, vamos a ser Que pasen a cerrar la mesa, papá Que pasen a cerrar la mesa, papá Y eso es, como un mundo plato. Y eso es, como un mundo plato. Como bebé traigo pero siempre me pido en tu mamá, amor Y me pides si tú me quieres, por favor Y me pides en pegar, por favor, amor Y me pides en pegar, por favor, amor Y me pides en pegar, por favor, amor